Ok, comenzamos, ¿sí, muchachos? Muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos, vamos a trabajar, vamos a trabajar, a ver, como siempre me está molestando esto de aquí, a ver, vamos a quitar, ok. Vamos a trabajar la configuración de página. Hoy trabajamos configuración de página, ok. Te dice, te dice, antes de comenzar a trabajar en el programa Word, debemos configurar el diseño de página. Así, ya lo hayas abierto, ya hayas puesto la lectura, yo te voy a enseñar a cómo, ya, a cómo colocar márgenes, ya, orientación, el tamaño, todo eso lo vamos a, lo vamos a realizar el día de hoy, ok. En primer lugar, vamos a ir, después de esa explicación, vamos a ir a márgenes, ya, esos, los márgenes, te van a permitir seleccionar el tamaño de los márgenes que vamos a, que va a tener el documento. Entre ellos tenemos el normal, el estrecho, el moderado, el ancho, y tú te vas a dar cuenta que cada uno de ellos tiene una medida diferente, ok. Luego, vamos a ir a la orientación, y le vamos a tener que cambiar el diseño de orientación, entre horizontal y vertical. En estos momentos, cuando tú abres tu Word, siempre va a estar en vertical, después vamos a colocar nosotros en horizontal. Y el tamaño, el tamaño, el tamaño, el tamaño en sí elige, el tamaño de papel que vamos a usar. Nosotros siempre vamos a usar un A4, ok, un A4. Ya si, en sí necesitamos utilizar, necesitamos utilizar otro tamaño en específico, solamente tenemos que cambiarlo, ok. Eso es por un lado. Ahora, la segunda acción que vamos a hacer el día de hoy es la marca de agua. Vamos a hacer la marca de agua. Nos permite, nos va a permitir agregar un texto fantasma detrás del documento de la página de configuración en Word. Eso también lo vamos a hacer hoy, ok. Dentro de ella, le vamos a colocar, ya, le vamos a colocar márgenes, le vamos a colocar lo que nosotros queramos a esa marca de agua, para que podamos, ya, darnos cuenta si es en realidad el trabajo, si ha sido copiado o no ha sido copiado. Por decir, un ejemplo, Camila le pone la marca de agua a su trabajo y le pone ahí, le pone Camila, ok. ¿Qué va a pasar? Que si Aiko, por decir, copia la tarea de Camila, lo que va a pasar es que la marca de agua también le va a salir y no va a poder borrarse, ok. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ningún editor. Ningún editor. Ya, vamos entonces, primero a trabajar, primero vamos a trabajar la configuración de página, ok. Vamos a Word, todos en Word, yo ya lo tengo por aquí abierto, ok. Ok, ya tengo abierto mi Word, estamos aquí, acuérdate que mi casa nueva tiene que estar en negrita, ya, tiene que estar en negrita, tamaño 17, abanico. A ver, profesor, ¿puede repetir? Ya, no te preocupes, tiene que estar un ratito, ya, la lectura, el título, mi casa nueva tiene que estar en negrita, tamaño 17, letra no me importa la letra, solo que tiene que estar en negrita y tamaño 17. Ok, en negrita, tamaño 17. Ya está, profe. Ok, una vez que lo tenemos en negrita y en tamaño 17, le vamos a colocar centrar, vamos a ponerlo en el medio, ok, le ponemos en el medio. ¿Puede repetir, profe? Ok, la... Profesor, ¿le puedo poner la letra que yo quiera? La letra que tú quieras, solo que esté en negrita, tamaño 17, centrado. Ya está, profe. Ok. Bien. Una vez de eso, vamos a configurar, vamos a configurar la página, ok. Nos vamos a ir a diseño de página. A ver, ¿Dónde está eso? A ver, a ver... Insertar, un ratito. A ver, a ver, a ver, a ver... Insertar, diseño de página... A ver, ¿Dónde está eso? Allá Disposición Aquí está En disposición Disposición Si ustedes lo ven aquí Disposición Al costado de diseño Disposición En la parte de arriba ¿Ok? Disposición ¿Qué te sale? Diseño de página En el costado de diseño Me sale en formato A ver, dale Dale en formato En vez de lo que dijo Camila En vez de lo que dijo Camila A mí me dice Diseño Me dice disposición Ya, está bien En formato me sale igual como usted Ya, entonces Es por los Es por los sistemas operativos Algunos tienes, claro Algunos tienen El último Algo otros tienen El antiguo Y a eso es dependiente ¿Ok? Una vez que estamos En disposición Muchachos Vamos a darle clic En márgenes Le das clic Nada más Le das clic Ok, te sale una ventana Igual a la mía Sí, profe Me sale normal Sí, profesor Estrecho Moderado Ok Le vamos a cambiar el margen Y le vamos a poner Estrecho ¿Ok? Selecciona estreño Y le das clic Ahí está ¿Has visto cómo ha cambiado Tu Tu lectura? Ok Nos hemos ido a márgenes Le damos clic Y le hemos colocado Estrecho Ok Estrecho Puedo elegir cualquiera No, profe No, estamos en estrecho Tranquilo Tranquilo todavía Tranquilo En estrecho Ok Ya hemos seleccionado Ahora Vamos a colocarle De nuevo Vamos a márgenes Y le colocamos Moderado Ok Le hacemos clic En moderado Ya cambió Ya cambió Ok Ha cambiado Listo, profe Muy bien Ya cambió, muchachos Ahora Vamos a ponerle Ancho Nos toca ancho Dale clic en ancho Listo Ok Mira cómo está cambiando Todas Las formas Claro Ok Ahí creo que lo dejamos En ancho Ya En la parte donde dice reflejado Solamente Va a cambiar Y se va a poner Como si fuera Estrecho Nada más Se queda en ancho Personalizados Ahí sale En orientación Vertical A ver Dime Voy a repetir otra vez Porque Yo me quedé En estrecho Ya A ver Te vas a márgenes Y colocas Moderado Una vez que utilizas El moderado Bajas a ancho Para que Solamente para que Tú te fijes Cómo va cambiando Tu texto Cuando prendo ancho Me sale Como una poesía Exacto Y nos vamos a quedar En ancho En ancho Nos quedamos Perfecto ¿Cómo hago para que El texto No se mueva Al medio? No Es que Supuestamente Si estamos Nosotros Eh Viendo los márgenes El margen En ancho Tiene que quedar así ¿Por qué se mueve? Porque cada uno Como te he explicado Tiene diferente medida Tiene diferente medida Pero no pasa nada Si se mueve ¿Sí? No No pasa nada Si se mueve Pero ahorita Estamos en ancho Y tiene que quedar Casi parecido Como está en el mío A mí queda todo en medio Proctor Claro El mío también Está todo en medio A mí también Proctor Ok Nos quedamos en ancho Pero yo no lo Lo quiero parado Lo vamos a hacer En la orientación Horizontal Nos vamos a orientación Y le damos un clic Si tú te das cuenta Está seleccionado Lo que tiene que ver Vertical Yo lo quiero Horizontal O sea que Le vamos a dar un clic En horizontal Y mira como se Me parece igual Como se echa La hoja Listo Profe Profe ¿Puedes repetirlo? Te vas a orientación Te vas a orientación Te vas a orientación Colocas Horizontal Ok Pero Una vez que has terminado De darle horizontal Si tú te das cuenta Y te vas de nuevo a márgenes Te sale personalizado No te sale Donde estaba Donde estabas antes Si tú te das cuenta ¿Y por qué sale personalizado? ¿Por qué? Porque como tú Le has dado vuelta A la hoja Te ha movido Exactamente O sea que Si yo le aprieto ancho Mira Vuelve No me salió así Claro Así está Está personalizado Ahora tú regresas A márgenes Y le pones ancho Regresa a márgenes Y le pones ancho Se va a quedar en medio ¿Tenemos ancho? Sí, profesor Claro, ancho ¿Listo? Profesor De orientación ¿Le podemos vertical A horizontal? Horizontal Lo dejé en horizontal Pero cuando lo cambies A horizontal Ya Cámbialo primero Hace clic en horizontal ¿Te lo cambiaste? Y a una vez que lo cambies Te das cuenta De que Tus Tu texto Se ha extendido Regresa a márgenes Y pon Y ponle ancho De nuevo Ya está Ok Listo Y el tamaño Acuérdate De que Siempre el formato Va a tener A4 A4 No se va a mover De aquí Ok No se mueve De aquí ¿Podemos A4? Sí Se queda en A4 No movemos nada Ok Bien Ahora Vamos a pasar A la Pero profesor A mí no me aparece eso ¿Qué no te aparece hija? Tampoco A4 No te aparece ¿Qué te aparece a ti Secle? A4 Profesor Sí aparece Profesor Sí aparece Profesor Mire Ya está bien No se mueve nada De ahí Secle En la hoja No te mueves nada Ahí queda Mira Espera Sí Sí aparece Sí Ya le he explicado Que algunos Claro Hay que Algunos tienen El war Ya De otra Como se dice No es el último Estaba más abajo Pero si no le encontré Claro Pero no se No se mueve nada El A4 Queda en A4 No se mueve Ok No hablamos Usted tiene 2010 Sí Windows de 2010 Sí Eh Columnas No vamos a tocar Columnas todavía Ok Vamos a irnos A diseño La pestañita de diseño Ok En diseño Le damos un clic Le damos un clic A diseño Si tú te das Cuenta Nosotros Estamos aquí Ok Estamos aquí Pero no vamos a mover Nada de acá Todavía Ok Nada de acá Movemos ¿Dónde nos vamos a ir Nosotros? Aquí Donde dice Marca de agua Aquí en la esquinita Miren acá Marca de agua Presionamos Le das un clic Y te va a aparecer Una ventanita pequeña Ok Y nosotros Vamos Vamos a seleccionar Marcas de agua Personalizadas Marcas de agua Personalizadas Ok Le damos un clic En marcas de agua Personalizadas Y te va a aparecer Un cuadradito Un cuadradito Exacto Te sale un cuadradito Y le vamos a colocar Marca de agua De imagen Le das un clic Ahí Un clic Ok Y si tienes Y si tienes Una imagen Vas a seleccionar Ahí Seleccionas Desde mi equipo Desde mi equipo Profesor A mi me sale Desde un archivo Como tu desees Por eso A ver De nuevo Ya de nuevo De nuevo Porque A ver Selecciona imagen Te sale una ventana Así Ya desde un archivo Pues Esa es tu computadora Desde un archivo Ok Profesor A mi Esta que se me carga Ya que te cargue Ya yo tengo Yo tengo Yo tengo uno Aquí Una vez que Una vez que Lo tienes Lo seleccionas Y le colocas Insertar Seleccionas la imagen Y le colocas Insertar Ya Ok Profesor A mi me sale Después de carga Me sale Volver a intentar O trabajar Sin condición Cancelar A ver De nuevo Lo vuelvo a decir Profesor Lo puede poner De través No lo vi bien Hay que mirar bien Por favor Ya Selecciona imagen Desde un archivo Desde un archivo Ok Desde un archivo Le das click Y te va a aparecer Tu ventana Donde tú tengas Donde tú tengas La imagen Puedes irte A buscar la imagen Puede estar en descargas Puede estar en tu escritorio Puede estar en una carpeta Una vez que le encuentras Tu imagen Ya La seleccionas La seleccionas Y le colocas Insertar Ok Dime Y podemos Cuando ya ponemos La imagen Ponemos aceptar Insertar Y aceptar Y aceptar Ok Y le colocas Una vez que ya cargó La imagen Le colocas Aceptar ¿Ok? Me sigue cargando Ya Entonces Esa es la Tu computadora Profesor El mío ya está Ya Y le colocas Aceptar Y mira Cómo te va a salir Algo detrás De la Te va a salir La imagen Detrás De él Claro Te sale La imagen Ok Te sale La imagen Ok Ahí te sale De la imagen Profesor Pero también puede ser De una cosa De un paseo No fe No, no Veo bien Creo que no tengo Todavía No, todavía No se me ve La imagen Sí Sí, sí se ve Es que Rodrigo Rodrigo Es una marca De agua Uriel Ya Es una marca De agua No va a salir Claro No es una imagen Es una marca De agua Tiene que salir Bien bajito Dime Camila Profesor Me puede esperar Es que Mi internet Creo que está mal Está cargando Mío A ver Claro Ya ves Así tiene que salir Profesor De la marca de agua Se le puede poner Los colores Hasta aquí aparece Miren A ver Un ratito ¿Quién me habló? Tiago Silencio ¿Quién me preguntó? Yo profesor Dime 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 Secleo De la marca de agua Se le puede poner Profesor Omar Ah Sí También le puedes Colocar A ver Un ratito Por favor Dime Murillo Es que El mío tampoco Ni siquiera Nada se ve Se tenía que ver Un poquito Claro Un poquito Nomás Se ve Porque como el suyo Si se ve un poco Es que Uri No se ve nada Es que es dependiendo Primero tienes que poner Aplicar Y después Aceptar Es que lo que pasa Uri Lo que pasa Es que Tienes que escoger Una imagen Que no sea muy clara Cuando tú le escoges Una imagen Clara Va a parecer Casi traslúcida Pues O sea No se va a notar mucho En cambio Si tiene colores fuertes Se va a notar un poco Yo escogí Una clara Ay Por eso Te sale bien clarito Pues Ahora Por ahí me dice Por ahí me dice Que lo quiere a color A ver Déjame Buscar Sí Yo también Quiero color A ver A ver Un ratito Un ratito A ver Quiero mirar Es que marca De agua Escalas automáticas De colorar No Ok Si tú lo quieres Que no te salga De colorado Ya está Mío ya Ya Ok Ok Mira ahora Si me sale A mi La La imagen Como Como la Este La he seleccionado Así quieren Ok Te vas a marca Te vas a marca De agua Acuérdate Marca Personalizada Ya elegiste la imagen ¿Verdad? Has elegido la imagen Un ratito Un ratito Liga ahí Ya está Y aprieta A aceptar Ok Profesor Ya está Bien Ya ves Ahora sí Profesor Ya me salió Sí 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 Profesor Mío Mío También Ya salió Ya Ya ves Ahora sí Profesor Ok Murillo ¿Te salió? Sí Profesor Ok Listo Entonces A ver Otras preguntas Aiko ¿Te salió? Sí Profesor Ok Y pintaba Profesor ¿Dónde dice Confidencial? Confidencial No copiar ¿Eso para qué? A ver Dónde dice Confidencial Ah ya No, no, no Es que lo que pasa Es que ahí Donde dice Confidencial Si tú Seleccionas Confidencial Te va a salir La palabra Confidencial En toda la hoja Así como está Nada más Profesor Tiago Salas Puso Cancelar Ok A ver Mi querida A ver A ver A ver A ver Mile ¿Te salió? ¿Cómo estás con la cámara apagada? Profesor Este Cuando Se puede Este Poner No ve Donde En inicio No ve que hay Fuentes del tema Inicio En fuentes Fuentes de Escrituras Estoy en inicio Fuentes Ajá Donde Puedes poner Una escritura Eso Ariel Black Ah, ya ¿Qué tiene? Te puedes Poner Una escritura De la que quieras Por ejemplo Una Lo hace Por ti Lo hace ¿Cómo crear? ¿Crear tu propio Tu propio Fuente de tema? Ajá No, no puedes Eso sí no puedes ¿Qué quieres hacer? Ok Dejo de compartir ¿Terminaste, Cami? Sí, terminé Ahí Ok Ya, tranquilos Ok Bien, muchachos Eso sería todo Voy a dejar A ver ¿Listo? Bien Voy a dejar El trabajo Que tienen que hacer Profe, gol de Perú Gol, profe Voy a dejar Que Gol, profe Plazo Ya Bien Voy a dejar El trabajo Muchachos En En la plataforma Y Nos vemos El día de mañana ¿Listo? ¿Vas a la tarea? Sí Ok Nos vemos Hasta mañana Muchachos Cuídense Estoy viendo el partido Sino que mis vecinos Gritaron Voy ¡Loco! 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 ¡Loco!